Tiene una USB para estar viendo temperatura y humedad. Así como el que tenemos ayer, pues, allá. Lo ideal es monitorear la USB que está ahí adentro, pero inalámbrica. De tal manera que con una computadora está dirigida la información de la USB hacia la interior. De tal manera que nos esté mandando la información de todos los propios temperaturas y humedades relativas internas. Pero están adviéndose en la computadora externamente. ¿Me de acuerdo? Bien, gracias. Para que el dióxido de carbono desplace el oxígeno. La monedra de oxígeno es mucho más liviana. Y la dióxido de carbono es más pesada en el fondo. Entonces la inyección tiene que ir desplazando hacia arriba. Se llama desplazamiento. Una vez que se inyecta la cantidad específica de dióxido de carbono por 1 metro cúbico, ¿cuánto es? ¿Qué va a ser pesada bien? ¿4 kilos por metro? O sea, 20 kilos por un montón de cúbico. Una vez que se inyecta, se mide por la presión dentro del banco por peso. Hay varias formas de hacerlo. Una vez que se inyecta la cantidad, en este caso, 4 kilos por toneladas o tipo 4 o 20 kilos en un común de esto, se cierra. Y entonces, en función que hay, obviamente, después va a bajar la concentración de dióxido de carbono. Pero que eso asegura que en los próximos 10 días, la concentración de dióxido de carbono va a eliminar las plantas. Y eso se usa cuando la gente quiere hacer una fumigación más rápida, que tiene cierta desconfianza, o cuando hay algunas cosas que no tienen suficientes plantas. Y supongo que es más caro, el precio de carbono, obviamente, que consigue el precio de carbono. ¿Cuánto tiempo puede estar, Chema, este cúbico aquí guardado? ¿Un año? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Cuánto digo, Chema, cuatro años, el gobierno de Urbana guardó cúbicos en diferentes zonas del país? Esas cúbicos no se las mostré en patios, en algunas estructuras con cobertizos que eran gimnasios o bodegas abiertos. Y otras en pastizales. En pastizales. Se las voy a mandar, es muy linda, porque el peso es una serie de copiones lleno de grandes y tiene una metralladora, cuídalo. Gracias. A la interferia, tú también. Cuatro años. Y eso lo garantiza en uno de los documentos que va a incidir, que se hace esta afirmación del gobernador de esa provincia de Urbana. Con fines alimenticios, ¿no? Con fines alimenticios, hay que saber, el Estado no lo puede guardar o costar con el mercado. No depende. Pero como grano puede ser guardado todos estos años. Obviamente no se va a... Obviamente nadie quiere guardar. Ellos porque se querían... Claro, fue una época en que había guerras civiles en toda Urbana. Una guerra civil en toda Urbana. Entonces querían asegurarse que la población tuviera acceso en caso de problemas en crisis alimentarias. En México, como una reserva, ¿podría ser? Totalmente. Montamos dos pruebas, una de arroz blanco, de excelente calidad, a la interferie. Muy bueno, el arroz no tenía plaga y era arroz blanco. Se montó esa prueba. Y no tenían, en ese momento, era una época del año que ya se había acabado el arroz. Hicimos barredura de molino, de cintines, de todo eso, y completamos el contenedor con esto. Esto, digamos, que tiene una humedad más alta de lo normal, porque son las barreduras, lo que está en el molino, todo eso, y una cantidad de plaga exagerada. Lo hicimos con el propósito de ver el control de plaga. Es donde más bajo me ha marcado el oxígeno en todos los tiempos y los ensayos que he montado. Me llegó en 15 días a 0.03 el oxígeno, ¿sí? Y hicimos el muestreo por todos los lados del foco y toda la plaga estaba montada. Todo, absolutamente todo. Y los sacos testigo, que eran como 10, los insectos habían perforado los sacos por todos lados. Era como... Tengo contos de todo eso donde salieron por todos lados y estaba, parecía que lo hubieran agarrado a metralletas. Y el arroz blanco, el oxígeno, no bajó, ¿sí? Pero se mantuvo en perfecta calidad en condiciones de la intemperie, ¿no? No, no, no se movió el oxígeno, de 21 me bajó a 19, pero no había plaga, no había que bajar el oxígeno. Y... pero se mantuvo, lo tuvimos más o menos por tres meses a la intemperie y un excelente arroz. Y esa baja de oxígeno no se debió a los insectos, se debió a, ¿tú lo dijiste? A la reacción química de la fosfina con el ambiente dentro del cocún, una reacción química que consume oxígeno. ¿No baja la temperatura dentro del cocún? Eh, la temperatura... Con respecto al ambiente baja un poco. Baja un poco, sí. Hay un diferencial de hasta 4 grados. De 4, 5 grados. Dentro de las temperaturas que vimos ayer en Zamorano, fuera del cocún, dentro del cocún, ahí se ve claro que había hasta 4 grados de diferencia. En México se gasta una gran cantidad de dinero en energía eléctrica para lo que es el mantenimiento del grano, a base de aireaciones. En México se paga una gran cantidad de energía eléctrica y también se paga una gran cantidad de recursos en fumigaciones, porque allá se tienen guardados los granos hasta 180 días, más un periodo de gracia de 90 días más, que es lo que dan para poder vender unas cosechas. Por lo tanto, en ese periodo ya hay una gran cantidad de recursos que se pagan para las fumigaciones. Por lo tanto, ¿crees también que podría minimizar un costo de operación bastante importante en estos dos conceptos, teniendo el grano guardado a par de esas condiciones? Absolutamente. Te voy a hacer un par de números. 270 días. En 270 días un insecto. Hay un dato que yo tengo de una empresa de semillas. Ellos en sus cálculos tienen que se gastan 80 mil pesos por tonelada al mes. 80 mil colombianos, como 40 dólares. 80 mil pesos colombianos al mes en control sanitario. Y ellos manejan 10 mil toneladas. En un mes tienen 800, un gasto de 800 millones de pesos. Entonces, con eso, digamos que están pagando varios cócunes para su trabajo. Finalmente, rentabilidad financiera. Estamos también entonces a favor de la rentabilidad financiera porque los productores gastan menos y ahorran más. Ahorran más. El ejercicio es muy complejo hacerlo detallado. Pero la primera exploración que hicimos sobre este caso, aparte de los 400 mil dólares en fumigación, pierden un 30% en daños de insectos, roedores, palomas. Y la germinación, cada vez que ellos fumigan, calculan que pierden un 2% de germinación. Y fumigan en términos de 6 meses, 3 veces, perdieron 3 por 2, 6% de germinación. Solo por la fumigación para preservar la germinación. Por favor. El cálculo que dieron es pérdidas entre el 25 y el 30%. El semillano es la empresa más grande de semillas, más significada de... Si ese 25 o 30% está acá, pueden venderlo con una vigor y con una germinación del 90% y algo. O sea, ¿cuánto valen estas semillas nuestra diferencia de la otra? Ahora, ¿cuánto costó producir ese 25%? Hay un dato que yo tengo de una empresa de semillas. Ellos en sus cálculos tienen que se gastan 80 mil pesos por tonelada al mes. 80 mil colombianos, como 40 dólares, ¿no? 80 mil pesos colombianos al mes en control sanitario. Y ellos manejan 10 mil toneladas. En un mes tienen 800, un gasto de 800 millones de pesos. Entonces, con eso, digamos que están pagando varios cócunes para su trabajo. Finalmente, rentabilidad financiera. Estamos también, entonces, a favor de la rentabilidad financiera porque los productores gastan menos y ahorran más. Ahorran más. El ejercicio... Bueno, es muy complejo hacerlo detallado. Pero... La primera exploración que hicimos sobre este caso... Aparte de los 400 mil dólares de fumigación, pierden un 30% en daños de insectos, de colores, de palomas... Palomas, palomas. Y la germinación. Cada vez que ellos fumigan, calculan que pierden un 2% de germinación. Y fumigan en términos de 6 meses, 3 veces, perdieron 3 por 2, 6 por ciento de germinación. Solo por la fumigación para preservar la germinación. Por favor. Y el cálculo que dieron es pérdidas entre el 25 y el 30 por ciento. El llano es la presa más grande de semillas, más significada de... Que si ese 25 o 30 por ciento está acá, pueden venderlo con una rigor y con una germinación del 90 y algo así. O sea, ¿cuánto vale esa semilla? La diferencia de la otra. Ahora, ¿cuánto costó producir ese 25 por ciento? No lo pueden vender porque lo pierden. Lo reprocesan. Para la próxima temporada ya no tienen que producir ese 25 por ciento. ¿Qué es un ahorro? Por todos lados. Ayer, 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 ayer vimos... ¿Cuánto vale son 30 por ciento en 10 mil toneladas de semillas? Que ahora puede vender 3 mil. Ayer en el video del IRRI, el video del IRRI es muy importante porque mencionan una curvita, la única que mencionan. Pueden extender la vida de la semilla de 6 meses hasta 12 meses. Pero en el texto dice otra cosa. Además de que la gente... ¿Qué es lo que sucede? Si yo guardo mi semilla y pierdo el 50 por ciento, que es lo mismo que aumentar la... Si lo vas a guardar 6 meses, si lo vas a guardar 12 meses, es exactamente lo mismo. Tengo que guardar 2 sacos de semilla porque voy a perder uno. ¿Qué sucede para la gente pobre? En lugar de guardar 2 sacos de semilla, guarda uno. Por eso IRRI anda regalando las bolsas de semillas. Guarda uno y el otro lo vende o se lo compra. Eso es lo que significa esa curva. No está explicado ahí en todo lo que habla el video, pero es lo que explica después cuando uno lee el texto. Guardo en lugar de 2 sacos para sembrar uno, guardo uno y el otro lo vendo. Porque sé que ese uno va a estar perfecto. Por eso IRRI ha firmado con nosotros convenios para poder diseminar esta tecnología. Ellos son como una catedral del arroz. El esbalaje de la semilla que va a la siembra es tipo costal, de papel. ¿En arroz es costal-costal? En México. ¿Allá es en tapapel? Papel. Papel. Maíz. Maíz, sí. Maíz. Casi la mayor parte del producto se maneja de esa manera. Por lo tanto, el grado de temperatura que tiene el embalaje, las instalaciones que no son las adecuadas para el manejo de producción de semillas, en donde vas a darle al productor una adecuada germinación, por lo tanto, una restabilidad de los productos, con fecha futura. ¿Se ha visto, se ha considerado que ese embalaje pudiera ser de grain pro? ¿Otra vez? Dime cuál es la pregunta. ¿Podría ser el embalaje de esos granos de semilla para preservar el mayor grado de germinación en compañías semilleras? ¿Podría ser de grain pro? Sí, espero.